El jugador Atlético hoy se va a venir el local, se viene Atlético Paraná. A la cancha el gato, con la humedad que hay, difícil que se vaya el humo, ¿no Gallito? Pero, impresionante el recibimiento a los jugadores de Atlético Paraná. Y está la pregunta, ¿no? Cómo esta presión que tienen estos jugadores es llevarla a favor. Y que no le juegue en contra, pero realmente es muy lindo ser recibido de esta manera. Como lo ha hecho la gente de Atlético Paraná a sus jugadores. Muy bien, y ahora sí, los fuegos artificiales. Gran recibimiento en este clásico. Tras nueve años en Paraná van a jugar Atlético y Patronato. Esto es lo que más nos gusta. Muchísima gente en el campo de juego, muchachos. Mucha promotora, ¿no? Por aquí. Sí, señor. Y hasta un dron tenemos, ¿eh? Detrás de los futbolistas de Patronato. Volando.